ah estoy de camino para el lado del garaje del meca estaba a un kilómetro vale también he entendido al lado del meca te ha llegado guapo si, por favor que ha pasado con la poli ha sido auto follado o ha sido por toda la cara yo no se de donde han aparecido sinceramente vale y que paso si no, por esta zona siempre rondan por eso por esta zona siempre voy con cuidado y mira que te lo he dicho un montón de veces si, a ver mientras que sepas escapar de esta gente es lo difícil ah que estabas con el lambo entonces porque frenas cabrón porque era simon claro pero ya no freno no le hablabas por culo ah pues yo voy a dejar esto aquí en medio que voy a despedirme a sus órdenes abre la moto abre la moto, abre la moto vale 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 yo tengo aquí al lado tu que ahi lo tienes montate la moto, montate la moto, montate la moto ahi tienes que ver en la tarde que pone como un apartado que es eh vale eh va ah oh y ahi te sale todo te sale tanto lo visual como lo que motor y todo ah hablando de no 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 lo que quiero es que ya su primer su primer pedido es reparación de mi coche que llevo como una semana esperando para ponerle cristales saca el coche y que te la si si aprovecho y guarda la moto vale osea me tengo que ir te cargas de eh si vale si quieres dejamelo un día osea el Venga, está cansado. Pues entonces siempre, después de reparárselo, lo solemos limpiar, ¿vale? ¿Después? ¿Siempre? ¿No antes? Después. Sí, es mejor después. ¿Se quedan las huellas en los cristales y demás? ¿Permiso? Sí, sí. ¿Pero que tiene que reparar? Sí. El tema de la cristalera y demás. Vale. Pues le voy a hacer una revisión entonces, supongo. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así van a estar rondando todo el rato. ¿Cómo? ¿Lo escuchas? No, pero eso no son. No, pero eso no son. Es verdad, esto no son. Sí. No, pero antes es que ha pasado por ahí, que los he visto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, eh. El calvo antes también lo ha hecho. Y digo, uy. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Nunca pulirás igual que cero. Bueno, antes... Sí, sí, sí. La verdad es que eso te voy a decir. Yo no os he elegido la mejor frase. Yo estoy ahora mismo como... Como tengo el trapito rojo, ¿sabes? Bueno, aproveché el traje que me compré, ¿sabes? Y ahora estaréis siempre en mi corazón, limpio todo el rato con el trapito. Lo he convertido en trapito la camiseta. Es súper útil, eh. Hombre. Camiseta de calidad, la verdad. Seda, 100%. Estaba... Ibas a decir... Ibas a decir seda, 100% seda, ¿verdad? Sí. No, iba a decir seda, 100% algodón. Qué peor, ¿verdad? ¿Dónde era? Buenas. Buenas. ¿Qué necesita usted? Vale, lo acabo de ver, sí. ¿Qué pasa cero y ese golpe? Eh. Eh. ¿Cuál? El de todos. El reloj. ¡Ah! Nada, la moto que me caía mal. Me ha mirado feo una farola luego. Y he dicho... ¡Hijo de puta! ¡Ah! Eso. Eso. Y ruso. Antes. La verdad. ¿Qué? 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 Mecánico, ¿sí? ¿Qué coño has hecho? Eh... Pasa, pasa. Sí, sí. Sí. Está open. Estoy potente. Es que de repente he escuchado... Ok, vienen más clientes. Ay. Ok. ¿Te digas gira? ¿Hm? ¿Te digas? Eh... se ha pirado y Alec también. Alí. Alí. No, ya, ya... No, ese sonido. ¿Pelfeto? ¿Cómo que la multa? ¡Pelfeto! De hecho, voy a comprar una cosa porque hay veces que pasa. Siempre que repares un vehículo y tal, lo primero... Sí, te subes. Ahora sales y ahora a ver qué pasa. Vale, arranca, 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 vale, bien. Aquí hay veces que no arranca. Si ves que algún cliente no le arranca el coche, pídele las llaves y lo arrancas tú. Porque eso te va a pasar varias veces. O sea, simplemente lo arrancas y ella puede salir y la otra persona se puede ir también. ¿Qué necesitas? Porque esa es una movida. Pues mira, otra reparación. ¿Otra? ¿Pero esto no queda registrado en ningún lado? ¿Ustedes tienen el conteo? Sí, la cosa es que te tienen que agregar a la página web. Ah, listo. Entonces, te iba a decir desde la página web, pon un punto y yo le diré a Kira para que te añadan en el apartado de mecánicos. Para que puedas tanto fichar como registrar lo que haces. Para que puedas tanto fichar como registrar lo que haces. Vale. Yo me estoy básicamente lo que viene a ser muriendo de sueño. Así que a lo mejor me procedo a morirme un poco en mi piso. Por cierto, alguien me cobra. Oh, este invito a la casa. Ah, no, no. ¿Cuánto? Es que no me sirve. Es 400. A ver. Sí, toda reparación es 400. De hecho, venga, te lo va a explicar el de la tienda general. No te preocupes. Eras multiplicando por 0,8 todo, ¿no? O... Eh... ¿Cómo? ¿Era multiplicando? Sí, ¿no? O... Era... Sí, porque es el 8% menos. Exactamente. Pero en las reparaciones no se hacían... No, no, en las reparaciones no, pero le estoy explicando el resto... El resto... ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, pero... Perdón. 191. No me deja enviarte mensajes. No, no. Si ya está, ya está. Debe tenerlo... Ah, vale. Perfecto. Eso. Ahí lo llevas. Eso. Pues... Lo que te estaba diciendo. Cualquier cosa de tuneos, colores, llantas... Todo al... Al... 0,8. Y a partir de ahí... Haces el precio. No entendí, pero ya. Una calculadora. Imagínate que tienes... Imagínate que... Que te piden un tuneo completo. ¿No? Pues... Un full tuning. El full tuning cuesta... 37.000. Imagínate. Pues a eso... Por... 0,8. Dime que tienes comidita. Y... Bastante. Con... Una calculadora. Literalmente. No sé. No entiendo. No te preocupes. Es más fácil de lo que parece. 7. Es que soy muy tonta. Sí, sí, claro. Mira, te explico. Sí, sí, mire. Hay algo. Hay un concepto que se usa. De donde yo he... De donde yo he... A ver, dime. Y algo que siempre digo. Dime. Es que yo soy muy huevo, ¿eh? Es muy huevo, ¿eh? Es muy huevo, ¿eh? Bueno, sí. Por aquí se lleva más el gilipollas, subnormal, anormal. Sí. Retrasado. A mí igual. Mononeuronal. También lo uso yo mucho. Sí. Vamos a... Ve. Hasta te lo cocino yo y todo. Va... Vamos... Ascendiendo según el tiempo que llevemos. Sí. Dependiendo de la confianza. Nosotros ya estamos en el rango autismo. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Eh... Hombre, un poco... Escúchame un... Con la hostia que me he quemado antes el ruso, me cago en Dios. Poco más y... Poco más y voy a la chatarrería yo. Por fin, a ver. Un culito. Dos, tres, cuatro. Dale, dale. Ah, por cierto... Por cierto, Sam. Hazme... Hazme un favor. La próxima vez que te comunico conmigo, hazlo mediante la aplicación de mensajes. No... No por WhatsApp. Funciona como la mierda. Siete. ¿Ah, sí? Eh... Es que... Si no tengo que ir borrando todo el rato conversaciones, porque no se actualizan. Para que me entiendas. Anda borrando cosas, eh. Y... Y... Toca... La de mensajes se actualiza bien. No se borran el navegador, eh. Eh... Qué incógnito. Eh... Hostias. Hablando... El Google naranja, eh. Mira, ahí me has pillado. Qué cojones es eso. ¿Cómo? ¿Cómo que el Google naranja? No. ¿Cómo viene el Google naranja? ¿Eh? Sí. Mira, ahora yo sí que me siento un poco gilipollas. Yo he aprendido que yo también, por lo visto Escúchame, yo acabo de aprender que yo también, ¿sabes? Creo que normalmente las pillo al vuelo Sí, no, es que hay cosas que sí y hay cosas que no Que de puta madre me va a venir el noodles Yo estaba muriendo de hambre Es hora de guardar a un amigo Eso es lo que digan que soy Cuando le doy donde voy Le doy gracias a Dios Por donde está donde estoy Y voy a seguir con mi lumbrao Y con mis ojos olorado Y con mi canto activado ¿Ya? ¿Por qué todo me lo he andado? ¿Sale con el cierto? Total, aquí siempre ¿Qué es el número favorito? ¿Más aquí? A ver... A ver... Yo cuando me lo hago... 2, 0, 8 A veces... Canto bien Pero después... No Sí, sí, canta bien ¿Y cómo sabe usted? ¿La acabo de escuchar hace ratito? Ya, pero... De puro... De puro... De puro... Mucho ole, ole... A ver, a ver... Sin presiones Es sin presiones, eh Pero te ha tocado Sin presiones, eh Sin presiones ¿Eh? ¿Eh? Sin presiones Espera, que me se vaya el bug así Sin presiones Sin presiones ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Sin presiones ¿Algún problema? Sí, yo me tengo que ir a dormir por ahí A corrujarme al aire Sin presiones Eh... ¿Te dejo espacio? Hola Hola Te dejo espacio Espérate ¿Escuchó eso? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Escuchó? Sí, sí, sí A él le escucho un montón de veces Sí Un poco, sí La verdad ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Oh, me emocioné Hola 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 Págame una reparación Y una limpieza ¿Cómo? Mucho gusto Sí, sí, sí Ya es lo que toca, ¿no? Aquí hay algo Con tu proteína ¿Sabes que esto? Este sumado a mí Es que se ofreñando No lleva mucho ¿Qué tal? Ya, ya A veces pasa Todo tranquilo Joder, pues imagínate Cuando estoy en la tienda Y te arrepentáis siete personas ahí ¿Sabes? Ah, no En plan ¿Pero quién es esto? ¿Quién ha pedido patatas? Hola, Simon Es que se roja mucho ¿Cómo estás? ¿Pero quién se roja? ¿Qué pasa? Bien, bien, bien ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Ah, este es Paul ¿De qué cosas? Ah, listo No te importa que te hagas el tonto Pero vaya Y ella trabaja en el hielo Y es su pareja Creo que sí Por lo que yo entiendo, sí Pregúntele Sí, sí, sí Espérate Espérate Yo no me he podido agachar Yo no me he podido agachar Oye, yo no No te preocupes No te preocupes Eh... A veces me he visto como un corto El chaleco ese de polla de pato de calamar A ver... Eh... ¿Eh? ¿De polla de pato de calamar? Esto era... ¿Dónde lo tenía guardado? ¿Dónde lo tenía guardado? Ah, qué bien Pero no, yo pago que quiero un puto señor Y te callas Oye Oye Te invito